buenos días buenas tardes buenas noches a todos aquellos que nos acompañan en instagram en youtube en tik tok bienvenidos a esta serie de vídeos donde te dejamos al detalle todo lo que tienes que saber acerca de las 32 selecciones que disputarán la copa del mundo ya llegó por quien lloraba chiquita día a día estamos publicando los datos más relevantes de cada selección para que veas la previa del mundial con todo guanca dijo cóselo traigan puerta gente que manijas sobran esto es buen día catar la selección australiana logró una clasificación inesperada para la copa del mundo después de vencer a perú en el repechaje disputado en loja es un hombre puede soñar un hombre puede soñar inesperada no sólo por la victoria de un representante de asia sobre uno de sudamérica sino también por cómo llegaban ambos equipos y por los antecedentes inmediatos los soqueros terceros en las eliminatorias lograron llegar a existencia tras superar a emiratos árabes unidos que había salido tercero en el grupo b el equipo que conduce garrahan arnold seleccionador desde 2018 respeta la filosofía del juego de su nación un fútbol directo y muy físico de firme raíz británica algo que mantiene incluso desde la llegada del dt australia esta versión sin embargo se presenta rejuvenecida ya sin grandes nombres como que igual este seleccionado se proyecta como un equipo en transición con más futuro que historia con arnold como director técnico australia fracasó en la copa de asia del 2019 a la que llegó como campeón tras una fase de grupos irregular que comenzó con derrota ante jordania y llegó hasta los cuartos de final allí quedaron eliminados ante emiratos árabes unidos casualmente la selección a la que vencieron la semana anterior al repechaje frente a perú es mi venganza spanky en ese momento se hizo evidente la necesidad de apurar el recambio generacional sin embargo varias piezas de la maquinaria australiana aún son las mismas que hace cuatro años en el arco se mantiene de matthew ryan de 30 años golero de la real sociedad en españa en la defensa entre sus centrales aparecen tren soundbury de 30 años del cortic de bélgica milos de knick de 28 años del columbus de la mls y bailey wright de 29 años jugador del sanderland es decir que en la saga y experiencia tengo un poco de experiencia en ese terreno claro si consideras el fracaso como experiencia además su lateral izquierdo es aún así es beijich de 31 años del gines pur turco en el medio el experimentado haron muy de 31 años del shanghai don hay este organiza el equipo desde el eje del campo y lo acompaña en la tarea jackson irvine de 28 años que milita en el fútbol alemán adelante michel duke de 31 años es la referencia del área matthew liqui de 31 años del melbourne city también puede ocupar ese lugar aunque aparece más retrasado por las bandas por su conocimiento táctico esa base experimentada se complementa con un talento joven en su mayoría jugadores que participaron de los juegos olímpicos de tokyo allí sorprendieron venciendo 2 a 0 a la selección argentina y apenas perdieron 1 a 0 ante españa luego subcampeón hoy tienes tantos estilos el afianzado lateral derecho es nataniel atkinson de 22 años del herde escocés entre los agueros se destaca que hay roles de 23 años un joven que en esta temporada hará el salto al fútbol europeo también jugará en el herde y harry soutar de 23 años el defensor del stoke city es otro de los proyectos en esa zona en el medio campo los jóvenes rayleigh mygree del middle room denis shinro de 23 años que milita en el toulouse de francia y conor metkalf de 22 años que también juegan en melbourne city y le aportan recambio e intensidad pero sobre todo es adjinn hurstic de 25 años apuesta del eintracht frankfurt de alemania su número 10 es el gran talento del equipo en ofensiva desde el banco también hacen su aporte otros jóvenes como auer mavil de 25 años del cadiz marcó tilio de 20 años del melbourne también y nicolas de agostino de 24 años del melbourne victor el entrenador de australia confía en el material que tiene a mano en su selección y esto decía creo en mis jugadores sé que no tenemos a ninguno como figura en una de las grandes ligas pero hay talento en el plantel afirmó bien yo te creo pero mi metralleta no la apuesta de juego es simple ser ordenados y directos sin la pelota en defensa ocupar bien los espacios con dos líneas de 4 jugadores bien agrupados bajo las órdenes de muy esperan en campo propio para achicar los espacios y presionar sobre la pelota cerca del medio campo guardar estrategias para contragolpear con mucha gente recuperar rápido y aprovechar el talento de hurstic para romper líneas y llegar pronto al área rival con la pelota el objetivo de los soqueros es ser prolijo como es habitual en el fútbol actual la salida de la pelota intenta hacer al pie desde la propia defensa luego la búsqueda es construir sucesiones de pases que permitan desbordar a los rivales por momentos cierta impaciencia y la tendencia a verticalizar conspiran contra esta propuesta este es uno de los puntos flojos en un equipo que de todos modos está cómodo sin la pelota saben que sus prioridades son estar bien parados siempre y no correr riesgos de ningún tipo quieres que me pongas rudo otra clave del juego australiano está en las bandas sus ataques se concentran en los laterales sumando gente allí para centrar desde ahí en un típico juego inglés de balones al área y claro también de pelota parada por la derecha el joven atkinson le da soporte y opciones a martín boyle de 29 años un experimentado volante que mostró mucho desborde en la repesca asiática en la otra banda el matthew leakey hace gala de su habilidad de experiencia y capacidad física craig goodwin de 30 años también puede ocupar ese lugar se conoce hace tiempo con bejic hace buena dupla y son una amenaza con sus precisos centros pensar correcto es lo que hago sin tener en cuenta Qatar 2022 la selección de australia participó en cinco mundiales y no estuvo presente en 16 ocasiones cabe remarcar que debutó en 1974 y recién regresó en 2006 desde entonces participó de todas las siguientes copas del mundo en total disputó 16 encuentros de los cuales ganó dos empató cuatro y perdió 10 australia tendrá rivales complejos en el grupo y luego de entrar a la copa del mundo por la ventana es muy probable que no puede avanzar esta instancia no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar aunque conseguir tres puntos sería una gran actuación para sus esperanzas los ganadores del grupo se cruzarían en octavos de final con el segundo el grupo de argentina méxico arabia saudita y polonia esos bastardos me mintieron el conjunto australiano comenzará su participación en el mundial el 22 de noviembre arribando a la cita en catar tras eliminar a perú en el repechaje he vuelto he vuelto a caer vos crees que australia podrá pasar de ronda déjamelo en la caja de comentarios te estaré leyendo nos vamos a entender muy bien y te doy gracias por acompañarme un día más no olvides suscribirte y darle like al vídeo compartilo con amigos y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que subimos en esto que ingeniosamente hicimos llamar buen día catar hasta mañana no 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 Gracias.